pero que Instagram te recomiende algo que te acabe embolando bien, cabrón, o YouTube o Facebook. O sea, ¿qué descubriste por algoritmo de Instagram o de Facebook o de YouTube? ¿De Instagram? No mames, el de Instagram, no se te hace como... Son puras morras, ¿no? No, pero cuando te aparecen productos, son como productos milagros. ¿Te acuerdas? El shoutout a Brian Andrade. Es un único idiota que conozco que compra pendejadas de Instagram. Y le digo, cuando salga eso, ciérralo y así el algoritmo va a entender que no te gusta la publicidad en vez de abrir todo. Ya me compré un robot que baila. Ya me compré un robot que me lleva la cuenta. Así, como chingaderos. Güey, son los nuevos productos milagros, güey. Estás comprando los pans que te pones y adelgazas por existir porque son de plástico. Son los nuevos infomerciales, Jacobo. Exacto, güey. Que compró una mamada que cuando chocas rompe el vidrio sin esfuerzo. Entonces le piques un botón y se rompe todo el vidrio. Y el otro compró cuatro de esas mamadas. Y me lo topé después en Instagram, ese pedo. Y está cabrón, güey. O sea, está bien, cabrón, como las mismas cosas siguen funcionando. Güey, las infomerciales. Siento que algún día me gustaría hacer un buen infomercial. Es como una meta que tengo. ¿Qué has comprado? ¿De infomercial? Ajá. Híjole, no sé. A mí el planeta no me acuerdo, güey. El trapo este que exprimen y exprimen, yo lo he visto fuera de la tele y me sigue volando la cabeza. Había unos lentos. Si lo has visto, si lo topas. Que estás en un centro comercial y... Y ahora en la alfombra. Y lo quitan de la alfombra y todos así. ¿Qué clase de show de magia es este, güey? ¿Dónde está? Pinche magia negra. Uno de los más exitosos eran los Eagle Eyes, ¿te acuerdas? Ah, ojo, ojo, ojo. Los hemos hecho mierda aquí. ¿Sabes qué? Que detuviera en alta definición. ¿Cómo pelado? ¿Sabes qué los anunciaba Bruce Jenner? Sí, no mames. Aquí decíamos que necesitamos la versión con Caitlyn. De que, hey, años, 30 años después. Adivinen qué chica está usando Eagle Eyes. Esos eran unos... Es un caso de éxito de infomerciales bien cabrón, güey. Pero qué mamá que estaba Bruce Jenner, güey. ¿Pero has comprado alguno? No, un Ivo los Ivo... Creo que mi mamá compró unos Ivo Lies alguna vez. ¿Y de Instagram? Si es raro. Sí, en Instagram de repente... En Instagram ya hay una sección también de tienda y ahí puedes comprar directamente. El de YouTube es muy amable musicalmente, ¿no? O sea, como que te dicen, hey, hey. ¿Qué traes esta onda? ¿Qué tal esta onda? Sí. Y te va haciendo canalitos. Y el Spotify también es muy bueno. Spotify se ha descubierto muchas bandas que me gustan. A raíz de recomendaciones. Que la playlist. Sí. Que la que yo. O sea, acaba la rola y sigue otra y te gusta. ¿Cuál...? Eso sí es cierto, güey. Siendo que los discos de Bad Bunny están pensados así. Como playlists. En vez de como discos, están pensados como playlists para que no lo quites y para que te siga apareciendo satisfactorio. No, me llegó un rumor que los discos de Bad Bunny están diseñados para el algoritmo de Spotify. ys para el algoritmo de Spotify. Aworkedrs.